¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego esta vez como podéis ver con una increíble criatura. Uno de los dinosaurios, bueno de los, ya sabéis, de los perrodrilos, que no es un dinosaurio exactamente, pero ya sabéis que yo le llamo a todo dinosaurios. Pero bueno, es uno de los dinosaurios que más me gustan a mí personalmente, que es el Caprosucus, que la verdad es que mola un montón. Ya sabéis que el Caprosucus tiene una contraparte que es muy rara, pero bueno, nos están diciendo batalla de marzo, así que este Caprosucus va a ser legendario. De hecho, antes de que empiece el vídeo, chicos y chicas, quiero que me digáis, por favor, si todavía sigues jugando a este juego o no, o sea, lleva bastante tiempo, la verdad, y quiero que lo hagáis en forma de like. ¿Sigues jugando al juego? Like. ¿Sigues viendo mis vídeos? Deja un like, por favor. Y que acabas de llegar a este vídeo y no tienes ni idea de quién soy ni nada, tú suscríbete que te van a gustar. Pero bueno, la verdad es que, no sé, me parece bastante guay, ¿no? No voy a hacer las cosas que siempre hago en plan de poner al Caprosucus este, porque es un Caprosucus, esto lo sabemos todos. No voy a poner al Caprosucus en Photoshop y vamos a hacerle las líneas y demás, más que nada porque a este dinosaurio se le ve bastante bien. De momento creo que no lo han anunciado, entre comillas, de forma oficial aquí, en donde serían las batallas, ¿vale? O sea, ya veis que todavía no aparece, pero bueno, le faltaría poco tiempo para aparecer, ¿vale? O sea, en ese sentido estoy bastante contento. No sé, están poniendo dinosaurios nuevos, creo que también me habían dicho por ahí porque yo, sinceramente, esto me lo habían avisado en el grupo de Discord, que por cierto, hoy las combinaciones van a ser parte de Discord y parte de los comentarios de YouTube. De Discord no he pillado más porque, bueno, solo me ha contestado una persona que es de Cat. Bueno, el bug se ha puesto algo, pero no, parece ser que no quería salir en el vídeo de hoy. Así que si queréis salir más fácilmente en las combinaciones, ¿vale? Os recomiendo que os paséis por Discord porque, porque algunas veces las pido por ahí y hay gente que no responde. Así que, jaja, tenéis la oportunidad de salir en los vídeos. Tenéis el link en la descripción de Discord, ¿vale? Así podéis entrar fácilmente. Bueno, hablando de eso también, como os decía, entonces en este sentido tenemos unos cuantos dinosaurios nuevos. Creo que también me habían dicho que vamos a tener al nuevo boss, que sería el Titán o ¿cómo se llama? El Juggernaut este, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está? ¿Estatua de gigante? No, era este. De Vulcan 19, creo que era el Vulcan 19 si no me equivoco. Aunque la estatua esta de gigante... La verdad es que me gusta más el Gigante 32. Ojalá sea Gigante 32, creo que era Juggernaut o algo así. Así que es posible que sí sea el Gigante 32. Bueno, voy a subir, por cierto, al Indominus Rex este al 10. A ver, ahí está. Bueno, misión completa. No estoy últimamente haciendo muchas misiones de bosses, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Voy a poner al Theraquetzal también, ¿vale? Que lo vamos a tener al nivel 10. Y voy a ver... ¡Madre mía, tío! Lo voy a subir hasta el nivel 10 porque creo que sí que merece la pena tenerlo al nivel 10. Tiene 3.000 de vida. Este Theraquetzal va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque al tener tantísima vida, ¿vale? Vamos a tener la oportunidad de conseguir un montón de puntos extra, ¿vale? Mientras vamos guardando y demás. Ya sabéis que cuanta más vida tiene, el dinosaurio más aguanta, obviamente. Entonces nos va a venir genial para todos los eventos. Vamos a ir... ¡Ostras! Aquí en un momentito. Que también tenía aquí alguna cosa nueva, si no me equivoco. ¡Uh! ¡Ostras! ¿Y dinero por eso no? Vale. ¡Ah! ¡Tenía un Prestosucus también aquí! ¡Ha desaparecido el Prestosucus! Tenía un Prestosucus por 11.000 de dinero, ¿vale? O sea, de dinero. Por 11.000 de puntos vips. Y la verdad es que iba a aceptarlo porque el Prestosucus es muy buen dinosaurio, ¿vale? Tenemos aquí unos cuantos. Y los tengo al nivel 30, pero yo creo que al nivel 10 también nos podrían valer. De hecho... Bueno, a ver, valer. Entre comillas, ¿no? O sea, podríamos usarlo también, por ejemplo, en el torneo con el nivel 10, pues para la liga de los legendarios, por ejemplo. Eso nos vendría bastante bien, pero bueno. Por cierto, ahora que veo a este dinosaurio, creo que ya tengo suficiente ADN de Caprosucus, por cierto. Que es bastante gracioso porque es el Caprosucus, el nuevo dinosaurio de torneo. Y voy a pillar un híbrido de ADN de Caprosucus. De hecho, es bastante curioso. ¿Cómo voy a fallar, tío? Si estaba perfecto eso. En fin. Es bastante curioso porque ahora que lo estoy pensando, ¿es posible que sea simplemente un torneo de ADN de Caprosucus? ¿O nos darán al dinosaurio legendario en sí? Porque sería bastante curioso que fuera un torneo de ADN, ¿verdad? De super ADN. ¿Vosotros qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios. Quiero leerlo. Puede ser que sí sea un nuevo dinosaurio legendario o puede ser que sea, en cambio, simplemente ADN de Caprosucus. Bueno, bueno, bueno. Ya demasiados códigos 19, ¿eh? Tampoco nos flipemos demasiado. Que ya con uno... De hecho, porque no he visto qué dinosaurio era porque si no, no hubiera ido a por ese dinosaurio. Vamos a pillar entonces, como os digo, un nuevo dinosaurio. No voy a usar la eclosión instantánea. Aunque, bueno, podría usarla. No voy a usar la eclosión instantánea, ¿vale? Creo que merece más la pena esperar. De hecho, bueno, ya veis. Tres días que no nos va a costar prácticamente nada. Y ese dinosaurio es muy bueno, ¿eh? Lo que sería el... El espinotasucus es muy, pero que muy bueno, la verdad. Mirad el Mortem Rex, madre mía. El Omega, el Mortem no. Qué tonto soy. Bueno, vamos a ir con las combinaciones entonces que me habéis dejado, como os digo, ¿vale? Vamos a empezar con la combinación entonces de Discord de Decat, en este caso. Que Decat, bueno, me ha dejado la combinación que se llama Indoraptor Generación 1 o 2. El Elvis y el Godzilla. Y el Godzilla, vaya, el Segnosucus. Por cierto, el Elvis creo que lo tengo al nivel de 10, ¿verdad? No sé si convendría igual subirlo a algo más de nivel. ¿Dónde tengo al Elvis? Aquí está. Vale, lo tengo al 10. Pero quizás sí que me convendría poner otro, ¿eh? Voy a poner otro a Lornomius, aunque cueste bastante por incubarse. Cuando llegue el Caprosucus, en realidad voy a poder quitar a todos estos por billetes bastante... O sea, por poco dinero, vaya. Entonces voy a poder sacarlos bastante fácil. Vale, pues vamos a ir entonces, como os digo, a por la combinación de Indoraptor. Vamos a entrar en los mods. Entonces vamos a ir pillando lo que me pide. Voy a poner el de Generación 2, porque hace bastante que no lo pongo. Vamos a poner al Elvis entonces también, así que vamos a pillar... Bueno, voy a pillar todo híbridos, que así va a ser bastante más fácil de ver. A ver dónde tengo... Quiero poner a los otros que son un poco más débiles porque es más... No sé, me parece como más divertido luchar con estos dinosaurios. Sobre todo poniendo luego al Indoraptor de primeras. Va a ser súper gracioso. Ya veréis cuando me empiecen a reventar la cabeza los demás dinosaurios que son súper fuertes. Creo que puedo usar la piel blindada. Piel blindada y luego con el Segnosucus. Voy a usar aterrar, simplemente porque tengo bastantes y puedo usarlos, ¿no? Que le eches. Me gusta bastante el aterrar, de hecho. No sé, es algo que me suele gustar usar. Vale, perfecto. Voy a ir pillando mientras el agua de la suerte, que hoy tengo la voz un poco seca. ¡Ostras! Nos han puesto un Indoraptor de Generación 1 al nivel 1. De hecho, me valdría tener al... Bueno, tenerlo al nivel 1 me valdría. Es para planteárselo, ¿eh? Porque la verdad es que gastas bastante comida en lo que sería el Indoraptor. Entonces, no sé, creo que podría estar bien. Bueno, sin más. Nos han dado 100 más. En fin. Vamos a ir guardando y vamos a dejar que el Indoraptor nos ataque, ¿vale? Sobre todo si nos ataca ahora. Si tenemos suerte, el Indoraptor de Generación 2 nos ataca ahora con dos ataques. ¡Oh! Me ha cambiado. Dime, por favor. ¡Oh, my God! Vale, nosotros vamos a seguir guardando porque... Ahora mismo es lo mejor que podemos hacer. ¡Ostras! Ha guardado él también, ¿eh? Se ha arriesgado un montón. Podría haberle pegado con todo y haberlo matado fácilmente. Yo creo que sí. Que si le hubiera pegado con todo, lo hubiera matado. Pero súper fácilmente, de hecho. Por cierto, no sé si está demasiado alto el volumen, ¿no? Tres... ¿Por qué ataco, tío? ¿Por qué ataco? Voy a hacer esto. Bueno, bien. Le vamos a dar por lo menos un golpecito. Nos lo quitamos algo de en medio, al menos. Vale, voy a ver entonces. Vale, me ataca con cinco ataques. Perfecto. Pues ahora, por desgracia, sí que le voy a tener que atacar con tres. De hecho, vamos a ver con cuánto le vamos a dejar si le atacamos con tres. A ver. Un, dos, tres. Sí, lo hubiera matado perfectamente. Así que perfecto. Con dos ataques no lo mato. ¿Por qué? Porque no le hago suficiente daño. Ese es el tema. Bueno, voy a hacer un pequeño cortecito y voy a mirar a ver si se está escuchando muy alto, ¿vale? Vale, pues ya estoy de vuelta, chicos y chicas. Creo que así se escucha bastante mejor. Simplemente había hecho cuatro y cuatro, ¿vale? Y he acabado matando al Indoraptor porque... Pues bueno, pues porque se había defendido con dos, simplemente. Voy a echar un trago de agua de la suerte, como os decía, que no he bebido todavía. Y esto va a ser sencillo, en realidad. O sea, lo estoy matando a todos con el Indoraptor. Y es más que nada porque el rival no tiene ganas de atacarme. O sea, está pasando eso, totalmente. Vamos a ganar con el Godzilla, de todas maneras, ¿eh? ¡Ay! Hay un poquitín de agua, perfecto. Pues lo que os digo, o sea, me parece rarísimo porque el rival tenía muchísima ventaja sobre mí. Podría haber hecho las cosas muy diferentemente, pero... Es lo que os digo, muchas veces si usáis la técnica esta que uso yo, ¿vale? Que es guardar cuatro y atacar con otros cuatro. Es que es rara la vez que perdéis. O sea, rara es la vez... Como me gusta, como hace ahí el Godzilla, tío. Mola un montonazo los ataques que tiene el Segnosukus. Yo siempre me lo imagino que tiene así como... Como una voz extraña, ¿no? El Segnosukus, que tiene que tener como... No sé. Como una voz extraña, como os digo. Tiene que tener la... No sé cómo describiroslo, la verdad. Bueno, vamos a ir con la combinación ahora de Miguel Ángel, ¿vale? Que me dice... Buenardo, como siempre, Bliste, saludos. Y esta es mi combinación. Yudon, Monostegotops y Gorgosukus. Pirfa. Elígeme, Sporfa. Pero bueno. Pues ahí va, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu comentario. Vamos a ir a usar entonces la de él. Creo que me pide todo híbridos. Así que vamos a ir... Bueno, uno es un super híbrido. Voy a poner así. Vamos a pillar al Yudon. Además, me encanta lo de poner a los del nivel 10, tío. Es una gozada, ¿por qué? Por lo que os digo. Porque me da la sensación de que batallas más, ¿no? De que tienes como más dificultad en ganar. Y el Gorgosukus también. El Gorgosukus no sé si lo tengo al nivel 10, de hecho. Creo que sí, ¿no? Más que nada porque el Gorgosukus... Sí, 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 sí. Ostras, en los Tapos... Ah, vale. Los Taposaurus al 20. Estaba diciendo... Ostras, en los Taposaurus al nivel 10 es mejor que el Gorgosukus. Y estaba diciendo yo imposible. Vale, el Yudon creo que podemos usar púas. Bueno, qué leches. Vamos a hacer los mods, ¿vale? Como si fueran... Vamos a hacerlo como si fueran ataques de Jurassic World Alive, ¿vale? Vamos a usar el mordisco perforador en el Yudon. Vamos a poner al mono Stegotops. Tiene que tener algo de ralentizar. O algo que aturda. O algo que baje el ataque, también podría ser. ¿Y qué baja el ataque? Aterrar. Pero aterrar tenemos poquitos. Antes tenía muchos y ahora poquitos, ¿no? Es un poco extraño. Vamos a poner Intimidación, ¿vale? Y el Gorgosukus... Podríamos usar uno que fuera también de romper armadura. Podríamos usar el Inspirar, en realidad. Voy a usar Inspirar. ¿Por qué? Porque estos dinosaurios muchas veces, ¿no? Estos anfibios suelen tener como el ataque este de potenciar. No sé. La verdad es que Jurassic World Alive tiene cosas muy buenas. También hay cosas que son malas. Pero bueno, en general a mí me mola un montón. Vale, pues vamos a luchar. Nos toca un Pryotrodon, un Karnoraptor... Y un Payasodocus va a ser el último. Bueno, 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 bueno. Esto va a ser... Va a ser interesante cuanto menos. Bueno, Intimidación. Me encanta esto lo de... Me encanta lo de que sea como Jurassic World Alive, ¿eh? Madre mía, tú con el Inspirar. Mirad cómo se ha puesto el Yudon, ¿eh? Es que no me digáis que no mola tener dinosaurios que son nivel bajo y luego chetarlos así. O sea, se quedan como... No sé, es que haces una locura de... Voy a atacar con dos. ¡Oh! ¡Oh! Creo que me ha arriesgado. Madre mía, tío. Se me ha arriesgado a 24. ¿Por qué poquito? No me fastidies. Vale, creo que todavía seguimos teniendo una ventaja bastante grande. Porque él, aunque no me puede matar con tres ataques... Me dejaría bastante cerquita de 4.400, creo, si no me equivoco. Vale, vamos a seguir guardando. ¡Qué risas, tío, con el Yudon! ¡Qué tontería! Madre mía, por favor. En fin. Bueno, aparte de qué risas, ha sido buenísimo también porque en Discord... Bueno, en el grupo de Discord, vaya... Un chico que se llama Langasaurus... Pues ha puesto por... Bueno, creo que es un chico, vaya. Ha puesto... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Hala, le he hecho un poco de daño! O sea, es solo si te lo bloquean totalmente. ¡Qué bueno, qué bueno! Esto creo que me lo dijeron en su día, pero bueno. Hablando de Discord, entonces, en hablar en general, ¿vale? En el canal donde se pueden poner, pues, muchas cosas... Un chico de Discord me ha puesto un vídeo de Jurassic World Ark... De Ark, el parque de dinosaurios, vaya. Y me ha hecho muchísima gracia... Bueno, a Langasaurus, he dicho lo de un chico, pero ya lo he dicho antes. Lo ha puesto por el canal de Discord. Y la verdad es que me ha hecho muchísima gracia porque ha hecho un montaje del... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, está... Me mola un montonazo, tío. Mola un montón. Me he estado riendo bastante, sobre todo al principio porque ha puesto... Otro... Otro vídeo diferente, ¿vale? O sea... Ha puesto otro vídeo que también me ha hecho mucha gracia... Pero le he dicho, por favor, tienes que hacer un montaje con el... ¡Oh, no! Porque es cuando... No sé si os acordáis... Que es cuando iba con el Tropignatus... Probando lo que son las bombas que tira el Tropignatus... Que son... Bueno, las granadas, más que... Más que eso. Son como una especie de lanzadera, ¿no? Y en cuanto... Bueno, voy a probar una a la distancia. Aparece un pájaro. ¡Bum! Y se muere mi Tropignatus, el pobre, tío. Ha sido muy... Muy, muy épico, la verdad. Me ha gustado mucho el vídeo. ¡Ostras! Pues sí que lo he matado fácil, ¿no? Al... Al señor payaso Dokus. Ha sido facilito, facilito, facilito. No sé. Me ha resultado demasiado sencillo esto. Sinceramente. Muy bien. Ya tenemos... ¡Ostras! 50 más de ADN de Velociraptor. Eh... ¿Cuánto es exactamente el ADN de Velociraptor que necesitamos? Son 2000, si no me equivoco, ¿no? Porque estoy... A puntito de conseguir más ADN de Velociraptor. De hecho, vamos a ver cuánto... O sea, me queda como... 1952. Vamos a intentar crear otro Indoraptor de generación 2. Y este lo más probable es que no lo suba. ¡Ostras! 2000, tío. Vale. ¿Dónde puedo conseguir entonces? Más ADN de este. A ver. Completa el evento exclusivo. ¡Bip! Bueno, que le eches. Este fin de semana voy a conseguir fijo. Porque en cuanto pongan lo que es el torneo, ¿no? Te dan enseguida un montón de ADN y demás. Temblor de tierra. Es que no hay... Bueno, choque de titanes. Esto hasta dentro de 20 días, por lo menos. Bueno, por lo menos no. Pero 19, 18 días. No creo que lo consiga. No sé. Estaría bastante bien. Pero bueno. Voy a dejar aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Ya sé que ha sido cortito. Pero bueno. Prefiero hacer vídeos así un poco más cortos. Los días que os voy a traer dos. Sí. Hoy vais a tener otro vídeo de Jurassic World Alive. Os lo recomiendo. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y a todas. Y adiós.